Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, en esta ocasión para enviar un afectuoso saludo a todas las familias integrantes del Comité de Vivienda Orlando Letelier, que durante el día de ayer y de hoy están recibiendo ya en forma definitiva sus subsidios para construir sus casas. Esto ha sido un trabajo de varios años, en que iniciamos un camino inscribiendo a las familias y luego haciendo trámites en el gobierno de turno de la presidenta Bachelet para adquirir el terreno a través de dinero de las UTERES. Son más de tres hectáreas que se adquirieron para este comité y que después se hizo el proyecto, ¿no es cierto?, a través de una EGIS, para tener el proyecto completo para postular a los subsidios. Y hoy día es una realidad. No más de allegados, ¿no es cierto?, no más sufriendo, pagando arriendo, castigando la alimentación, todo lo que es la subsistencia de la familia. Una vivienda digna para la familia sanbicentana. Muy contento como alcalde. Un saludo a cada uno de ustedes. ¡Gracias!